El abatador es por señor, de gran corazón Juan Galo, independencia, más ampliamente De casa, Miguel, de casa y los carreros Marino, a quien le creen que los pies Alguien sana el adujoso de la realidad Un pobrerino la ideal Elisa de su madre Alguien se embarque Mueller Alejandra es por señor, de gran corazón Un amor, de gran corazón Un arco de los cristianos Acuintenarse la sol, abgré el alas de su mar Señor de la gloria Todos mis hijos te amamos Señor Así como hay un camino En el camino de Dios Se le voy a amar Hay un salario aquí Luz de la gloria Se le va a morir Toda su virtud El pico floroso Puerta del Perú De la gloria De la gloria No te lo vengo aicaid No te lo vengo a pagar Paseo Tu vengo a pagar Luz de la gloria Hay un salario acá La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días